Hola nuevamente a todos, en este momento quiero enseñarles a hacer algo tan sencillo que es cómo hacer un ojal en tu máquina normal. Como todos bien saben, hay un pie para hacer ojal, que es este, pero no todos cuentan con la suerte de tenerlo. Hoy les voy a enseñar cómo hacer el ojal con el pie de tu máquina. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a nivelar nuestra máquina, estos tres botones, aquí tenemos el primero que es el que regula la puntada, este lo ubicamos entre el 1 y el 0, y este de aquí, que es del centro, es el que vamos a utilizar para hacer el ojal, y tenemos acá el que gradúa la puntada, este lo vamos a colocar del 1 al 0 en toda la mitad. Entonces, como voy a utilizar este pie, solamente vamos a utilizar estas dos partes, que es el 1, el 2 y el 4, porque este lo utilizamos más que todo en el pie para hacer ojales. Entonces vamos a iniciar, ya aquí yo tengo el ojal marcado, aquí tenemos el botón, vamos a colocarlo unos 2 milímetros más separadito del botón y vamos a iniciar de esta manera. Esto es algo muy, muy fácil, ya lo tenemos aquí en el punto 1, ubicamos nuestra aguja donde está el punto y vamos a comenzar a trabajar de esta forma. Nos vamos directo al otro punto, que vaya quedando bien derecho, listo, ya llegamos al punto, ahora vamos a ubicar la parte para sujetar lo que es los extremos del ojal en el número 2 y vamos a hacer la puntada, listo. Ahora, ¿qué hacemos? Volteamos nuestro botón al número 1, de esta forma, y vamos a voltear nuestro ojal y ubicamos la aguja en la parte aquí, donde tenemos, donde hicimos la, que nos quede bien parejito, de esta forma, aquí, miren, ahí, y nos vamos a venir derechito hasta donde iniciamos. Ya llegamos donde iniciamos, volvemos otra vez, donde está el 2 y el 4, para hacer la cuarta puntada, que es esta. y hemos terminado, miren como nos quedó nuestro ojal de bien, aquí lo tenemos. ya, este ojal se abre con un aparatico que es especial para esto, que también lo utilizan para desbaratar, pero a mí me gusta hacerlo con mi tijera. Hago un piquete, después con la punta de la tijera, me voy guiando hasta el extremo, y vuelvo y corto en el otro extremo, y ya aquí me queda mi ojal, y coloco mi botón, de esta manera, miren, qué práctico. También les quiero enseñar, otro que es también muy práctico, este lo puedes hacer en tu máquina, que tiene puntada recta, hace lo mismo, hace la muestra, y esta forma. 2 milímetros a cada costado. Remarcamos para poder ver bien nuestro punto. Hay muchos que no tienen máquina de puntadas, pero tienen su máquina recta. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos nuestra puntada recta, que es M, giramos nuestra perilla hasta el punto donde nos dé la M, y ubicamos entre el 2 y 1, para que la puntada no nos quede tan tan floja, y lo dejamos donde está, acá en el 1, entre el 1 y el 0. Y comenzamos a coser en puntada recta, así de esta manera, y haciéndole esto. O sea, que la puntada les quede bien rectecita. Y se viene nuevamente, de esta forma. Y ya aquí, hacemos una media puntadita, así. O sea, tenemos que tener la agilidad para hacerle la puntadita para que nos quede bien, ya. Si no podemos retroceder la máquina, pues la llevamos otra vez allá, y ya nos venimos en esta misma dirección, otra vez, de esta forma. Entonces vamos haciendo la puntada varias veces, hasta que la puntada nos quede bastante gruesa. Y así podemos ir haciendo nuestros ojales. Y ya llegamos acá. Y rematamos aquí un poquito. Hacemos lo mismo que hicimos en la otra. Así despacio. Me paso un poquito. La volteamos hacia acá. Todo es de práctica y de paciencia. Entonces, miren, no quedan tan perfectos. Pero donde no tenemos una máquina para hacer ojales, podemos hacer nuestros ojales con la máquina recta. Hacemos lo mismo. Doblamos la tela. Hacemos el pequeño piquete. Y ahí con la punta de la tijera vamos a ir haciendo nuestro ojal poco a poco. Esto es para aquellos que no tienen máquina con zigzag. Ya aquí tenemos el ojal. Pulimos. 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 Y tenemos la forma de tener un ojal. Miren. Aquí tenemos el ojal. En máquina recta. Entonces, ya al hacerlo, después que ya abrimos el ojal, lo cogemos y le quitamos todos los hilitos que van quedando sueltos por ahí. Y aquí tenemos el ojal con máquina recta y el ojal con zigzag. Entonces, esto es lo que les quería enseñar en este momento. Quiero que lo pongan en práctica y aprendan cómo hacer sus ojales, a pesar de que no tengan los materiales que necesitan. Y si no tienen los pies ni nada de eso, puedan elaborar sus ojales en la máquina que cada uno de ustedes tiene. Y puedan hacer sus propios vestidos. Y puedan aprender y poner en práctica todos estos pequeños consejos que yo les he querido regalar en este momento. Esto es todo por hoy. Dios me los bendiga.